señoras y señores pues impresionante cada fin de semana el mejor cotorreo ya sabes en lupitas lupitas café y aquí de la ferguson y la oates oye invítame la raza como está viendo la mente invita a toda la raza oye vengan a disfrutar de este ambientazo que está todo lo que da la música el dj la comida las bebidas vengan a disfrutar aquí a lupitas café bar oye no realmente es impresionante desde que entras compa tenemos meses de billar tenemos una super barra internacional y cada fin de semana grandes agrupaciones como usted puede ver a me la raza y desde lo máximo no se quede en casa véngase para acá porque la fiesta está donde está seguimos invitando que vengan a lupitas es forma tienen ocho mesas para jugar billar y una así como ven una pista grandísima para que disfruten de la música del dj además si usted quiere todos sus deportes favoritos tenemos más de 40 pantallas para que usted se venga con toda su raza vengase a divertir esto es lupitas café bierro